Bueno, ahora el segundo movimiento. El segundo movimiento lleva como nombre pisando territorio andino. Este movimiento es una composición basada en la colonización de Anciar Macaldas, pero con un toque de ficción e imaginación del compositor. Los españoles colonizadores liderados por el capitán Jorge Robledo en el siglo XVI comenzaron desde Popayán y desde ahí hacia acá, paso tras paso, se ha descrito la historia de lo que es el occidente del actual país. Ellos pisaron territorio andino exactamente 29 años después de la fundación de San Sebastián de Urabá y Santa María del Antiguo del Darién, y después de otros como Santa Marta, Cartagena de India, Santiago de Cali, Popayán, Santa Fe de Bogotá y otros. Los primeros impresiones de los colonizadores al pisar el territorio andino fueron sensaciones de tranquilidad y asombro por la belleza de la fauna y flora de allí que allí se encontraba. Y para representar esto en la composición se utilizó el ritmo del pasillo, uno de los ritmos tradicionales de la región andina. También se utilizó un tiempo calmado con una melodía sobria para transmitir la tranquilidad y la alegría que aquel lugar transmitía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!